Gracias por ver el video. Yo te los tiro con los significados. Ah, está genial. Eso le gusta mucho a la gente. Yo le digo, el muerto que parla, 48, 48, te lo tiro así. Genial. Claro, te lo tiro porque el muerto que parla, ¿entendés? Carla de italiano. Claro, exactamente. Me encanta, me encanta. Bueno, contanos un poquito y bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Esto viene a raíz también de algo no muy agradable que les tocó pasar, ¿no? Sí, sí. Bueno, digamos, no hay mal que por bien no venga, decimos. Nosotros ya teníamos programado este tebingo que se va a hacer este sábado. Y bueno, lamentablemente la semana pasada sufrimos un robo. Ah, estaba programado y el robo lo sufren la semana pasada. Sí, sí, sí. Nosotros lo veníamos ya organizando. Bueno, porque General es una asociación civil que se sostiene prácticamente con el aporte de los socios. Y con eventos y, bueno, y ventas que se hacen. Por eso tenemos en el año programado dos o tres tebingos. Y este teníamos el primer tebingo en el año, que es ahora este sábado 11. Y bueno, como les contaba el viernes de la semana pasada, a la noche nos ingresaron a robar por una puerta del patio. ¿Primera vez? Sí, sí. En ese lugar hace tres años que estamos, desde el 2016, desde que empezamos con este proyecto que se llama Nuestra Casa, que es un espacio que recibe a mujeres en situación de violencia. Sí. Y bueno, la verdad que... Ese es el espíritu de la fundación. El espíritu, sí. El objetivo que tenemos con la casa es acompañar a aquellas mujeres que han decidido cortar el vínculo con el violento y se encuentran tratando de retomar su vida, su proyecto de vida, que es muy difícil. Un apoyo. Y lo difícil, que es abandonar la casa, irse, porque por lo general se tienen que ir. Exactamente. General es una asociación que hace 10 años que viene trabajando en la temática de violencia de género. Y en todo este tiempo nos dimos cuenta que es ahí donde falta acompañamiento. ¿Ahí qué estamos viendo? Sí. Son imágenes de lo que... Las imágenes de la... ¿De los trozos? Sí, sí. ¿Y se llevaron cosas también? Sí, se llevaron dinero que teníamos eventualmente, viste que a veces... Nunca hay, pero... Nunca, nunca. Pero bueno, el viernes habíamos hecho una venta de productos que realizaron las mujeres del taller de panificación. Y bueno, por cosas de la mala suerte lo dejamos ahí. ¿Por dónde entraron? Por el patio, por la puerta del patio. No sé, hay imágenes también. ¿De dinero y qué más se llevaron? Se llevaron dinero, se llevaron una notebook, marca Dell. Siempre la decimos, viste, porque por ahí hay muchas cosas que... Las quieren vender, la gente que las vende. Que las vende, sí, en las redes. Siempre decimos lo mismo. Nosotros somos también, tenemos una herramienta muy potente que es no comprar robado. No comprar robado porque en la medida de que nadie compre robado, es un mercado que... Claro, cae por su solo. Cae. Sí, tal cual, tal cual. Es una notebook negra, marca Dell, que estaba con su cargador y que, bueno, lo utiliza el equipo interdisciplinario para trabajar, elaborar talleres, llevar el registro de todas las actividades de la casa. Claro, importantísimo, ¿no? Importantísimo, porque además... ¿Ustedes son un centro de día? Somos un centro de día, sí. ¿De qué hora de qué hora? Funcionamos de lunes a viernes, de 9 a 12 horas y por la tarde, martes, miércoles y jueves, de 14 y 30, 17 y 30. ¿Cómo es el sistema de una mujer que se va de su casa y que quiere reincorporarse a todo esto? ¿Cómo es fácil el acceso, la contención, cómo es? ¿A nuestro espacio? A su espacio, sí. Sí, las mujeres se contactan con nosotros, muchos van porque se van comentando, muchas mujeres. Son cerca de 100 mujeres las que están hoy por hoy. Qué historias, ¿no? Muchísimas, muchísimas historias, muchísimas. Y qué bien que hace compartir esa experiencia de dolor, de angustia, compartirla con otro, con otra en este caso. Con otra que le pasó lo mismo o saber lo que nos pasa mucho de aquellas mujeres que van llegando y te dicen no, yo no sufro violencia de género. La negación. Sí, sí, o normalizan o naturalizan ciertas situaciones que en realidad son violentas, ¿no? Sí, sí. Que te controlen el dinero, que te controlen las redes sociales, que te controlen la forma de vestirte. O sea, la violencia de género... Que no pueda salir de lo que dice con una amiga. La violencia de género no es el golpe, únicamente, ¿no? Que es como lo que más... Sí, era el sometimiento psíquico también. Nada igual, no, mi marido a mí no me pega, no, yo, no, eso no es. Y ustedes hace, decías que hace alrededor de 10 años que trabajan. Sí. Bueno, en el último tiempo empezaron a aflarar un montón de casos, de situaciones espantosas que tienen que ver con violencia de género. Ustedes que hace tanto que trabajan, notan que este último tiempo es más visible, existió siempre, hay en más cantidad, solo que ahora piden más ayuda o lo manifiestan más. No, siempre, siempre hubo, siempre la mujer estuvo en un lugar de sometimiento. Lo que está hoy es que la mujer alzó su voz, ¿no? Es como contagioso, digo, hoy la mujer dice basta, hoy se anima a decir basta, hoy se anima a decir yo no quiero vivir esto. Yo creo que es eso en realidad, ¿no? Siempre existió y por suerte todas esas situaciones hoy la mujer la puede visibilizar o se puede dar cuenta y puede correrse de ese lugar, puede salir, sabe que hay otras mujeres que están pasando por lo mismo, sabe que puede contar con otras mujeres, saben que hay estos espacios y bueno, y puede salir. Sí, convengamos que la situación de una mujer golpeada, salir de nuevo, a retomar, porque también este síndrome de Estocolmo que siente con el que la golpea, no solo la golpea físicamente, sino con el que la controla, es como nacer de nuevo, tener que salir. Sí, hoy te iba a contar, a relatar esto, ¿no? En realidad la mujer cuando sufre violencia de género, se le van cortando diferentes relaciones, se le cortan las relaciones con sus amigos, se le cortan las relaciones con su familia, pierden a lo mejor el acceso a los puestos laborales, y retomar eso nuevamente es súper difícil. Se encuentran solas, sin amigos, sin familia, sin ingresos económicos, por eso a veces, muchas veces, cuando las mujeres tienen que volver obligatoriamente, el real no es que tienen que volver, no encuentran salida. No tiene una alternativa. Y después que no todo el mundo tiene la misma situación, yo a veces pienso en situaciones, en mujeres que no tienen mucha gente allegada, tienen que abandonar un hogar porque ya no lo pueden soportar más. Primero tomar la decisión, porque la persona que es violenta, a veces lo pasa con toda la familia, y hay que conseguir, a ver, ¿dónde van? Porque uno puede tener contención en estos lugares, pero también tomar esa decisión de abandonar un lugar. Es difícil. Por eso nosotros apuntamos a esa decisión, a fortalecerlas cuando deciden cortar y deciden irse, o deciden echar o expulsar al violento de su hogar, porque sabemos que las tenemos que sostener, acompañar, contener, orientar, y por eso hacemos talleres de capacitación laboral, para fortalecerlas, para que sean autónomas, para que sean independientes, y para que puedan recuperar su proyecto de vida, que es algo posible. Eso, los talleres que realizan, como para la reinserción laboral, ¿qué tipo de talleres son? Nosotros tenemos talleres de panificación, tenemos talleres de estética, talleres de fotografía. Muy bien. Sí. Muy interesante. Sí, y también tenemos un taller que se llama Mujeres Constructoras, donde, bueno, las mujeres ahí aprenden diferentes oficios, que por ahí están más destinados a los hombres, o se cree que son de los hombres, ¿no? Pero también hay un taller de Mujeres Constructoras. Tenemos un equipo interdisciplinario, que es muy importante que la gente lo sepa, constituido por dos trabajadoras sociales, una psicóloga y una abogada, que, bueno, que acompañan, asesoran, orientan a las mujeres que, a lo mejor, hay algunas que llegan para participar del taller y hay otras que llegan a buscar asesoramiento. Y, bueno, trabajamos con otras organizaciones sociales, porque, obviamente, solas somos una pequeña asociación que, como les contaba al principio, se mantiene prácticamente con socios. Entonces, bueno, trabajamos mucho en relación con otras instituciones, con organismos del Estado, que son los que realmente se tienen que hacer cargo, ¿no? El trabajo realmente es más interesante. Yo te quiero felicitar, bueno, a vos, en tu nombre, a todos los que se integran, esta fundación, que realmente hacen un trabajo realmente impecable. Y recordar que este Tevinco se va a llevar a cabo este sábado, ¿no? Este sábado en el Salón de Excombatientes de Malvina. Bien. ¿Hora? El sábado a partir de las 15 horas, de 15 a 19, más o menos. Ajá. Hay muchísimos premios. Déjame aprovechar el espacio para agradecer a todos los comercios y a todas las personas que individualmente se acercaron y donaron un premio. Hay muchos premios. La tarjeta sale 200 pesos. Y después pueden comprar el cartón allí. Ahí, allí lo pueden comprar. Incluso también pueden comprar la entrada al ingreso del lugar. Así que los esperamos a todos, porque la verdad que vamos a pasar como siempre, porque, bueno, es un evento que lo venimos realizando desde hace bastante tiempo. Así que, bueno, los esperamos a todos para pasar una linda tarde. Silvia, gracias. ¿Podemos sacar una selfie? Sí, por supuesto. ¿Podemos sacar una selfie para nuestras redes? Ahí está, ¿eh? Dale, Karine. Ahí está. ¿Salimos lindo? Salimos hermosos. ¿Vamos a tener flequillo? Ingobernable. Bueno. Con la humedad y todo, ¿eh? Gracias. Gracias, Silvia. Daniela. Perdón, Daniela. Daniela. Gracias, ¿eh? Daniela Silvia se llama. Lo que pasa es que no se lo dice a nadie. Te digo porque la conoce. Perdón que me levante, pero le voy a hacer un regalo, ¿eh? Me olvidé antes, por eso. Y yo soy un tipo que soy de Rochón, Mario. La verdad que... El que me conoce sabe que soy generoso. Por favor, Daniela. Otro premio más. Otro premio más. Que se equivocó en el nombre. Te voy a regalar un pico dulce del Eritier. Lo llevamos para el sábado para el Tebingo. Muchísimas gracias. ¿Soparan el mate cocido? Exacto. No, para endulzar la tarde mientras van marcando los numeritos en el cartón. ¿Cómo vas? Eso, claro. Va como piña, ¿eh? Sí, genial. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, muchas gracias.